Bueno, las propuestas para nuestra gestión, creo que más o menos todos estamos enfocados en el tema de vivienda. Cerrito carece de vivienda, o sea, carece de vivienda accesible a la situación en la que hoy estamos viviendo. Bueno, hay que enfocarse en poder brindarle al vecino de Cerrito la posibilidad de que tenga una vivienda accesible. A mí me tocó en primer lugar, mi primera vivienda fue del YAPB en su momento, y bueno, acá tenemos el sistema de la vivienda por círculo cerrado de la municipalidad, y hay gente que realmente se les hace un poco difícil acceder, si bien están pagando un alquiler y todo eso, por ahí se les complica. Nosotros iremos gestionando y tratando de solucionar todos esos problemas. Otro de los puntos enfocados de nuestra gestión va a ser el trabajo genuino, que el trabajo genuino sería los microemprendimientos. Recién estuvimos visitando al señor Hugo Isaac, que muy amable nos atendió, nos recibió. Es una empresa con 100 empleados en el pueblo. La verdad que es muy importante, pero también nos queremos focalizar en todo aquel microemprendimiento que tenga dos o tres empleados, que realmente son los generadores de fuentes de trabajo. Para todo esto necesitamos reactivar nuestro parque industrial. Nuestro parque industrial en este momento está dormido. Sinceramente, es un gigante que está dormido. A ver, no se hace ningún cuestionamiento a nadie, pero tenemos que traer fábricas, tenemos que traer fábricas. Está, como digo, está dormido y bueno, necesitamos reactivar en forma especial esa parte que van a ser los que le den la posibilidad a la gente de acá de Cerrito, a nuestros curices de Cerrito, que se queden y que tengan la posibilidad de trabajar. Después tenemos la necesidad de gestionar otro banco. Una ciudad como Cerrito, con una colonia agrícola ganadera muy importante, muy importante realmente. Tenemos un solo banco. Así que nuestras necesidades van a ser, prioridades van a ser gestionar ese otro banco, porque la gente de acá de Cerrito se tiene que ir o al Banco Arlandaria o al Banco Amaría Grande. Y la verdad que una ciudad como Cerrito, grande y con una pujanza, nosotros estamos enfocados en que estamos necesitando otro banco. Otro de los puntos en cuestión es garantizarle a los empleados municipales la estabilidad laboral, porque bueno, hoy por hoy se escucha, se comenta de que están asustados, que si viene un cambio, que se van a quedar sin trabajo y no es así. Nosotros les vamos a brindar las herramientas para que ellos después decidan si continúan en la municipalidad o si se pueden ir. También tenemos el acompañamiento en el tema de salud, la educación. Cerrito tiene un hospital que está muy bien, está muy bien, pero hay muchas cosas por mejorar. Como digo, Cerrito ya es grande, es una ciudad grande, tiene una colonia amplia, muy grande y creemos que ya el hospital ha quedado chico, así que todo lo que esté a nuestro alcance, el tema de gestión, para que se reactive todo el tema de salud, lo vamos a estar haciendo. Hoy las mamás se tienen que ir a dar a luz a Paraná, entonces estaría faltando unos tetras, estaría faltando, no sé, por eso vamos a enfocarnos en el tema de la salud, la educación. Acá mi vice es maestra, estaríamos necesitando una escuela pública. Cerrito se ha extendido mucho y creo que la infraestructura está quedando atrás, como que venimos relegados, venimos en ese tema. Otra de nuestras propuestas, y creo que va a ser la novedad de nuestra campaña acá, que es la puesta en marcha de un servicio de colectivo. Nosotros tenemos la localidad de General Paz, distante de 3 kilómetros, viven 700, 800 mil habitantes, no sé cuántos, y a ellos se les complica venir acá. El grupo, en todas las reuniones de trabajo, manifestaron esto de poder poner un colectivo urbano que venga desde General Paz, pasando por el cementerio, que llegue al hospital, que haga el centro cívico, que haga el pueblo Moreno, porque hay maestras que van a Moreno, hay chicos que van al pueblo Moreno. También quedaría bien con la aldea Santa María. También hay muchas maestras que van a dar clase allá, chicos que van a estudiar. Así que la novedad esa de poner un colectivo acá, un colectivo urbano, bueno, es una propuesta que está muy latente así. También tenemos los empresarios, lo bueno que tenemos los empresarios acá, que tienen las herramientas que tienen colectivos, que se dedican al rubro este, o sea que es nada más que sentarnos, charlarlo y ponerlo en marcha. Son cosas que están al alcance de la mano, como quien diría, pero falta esto de compromiso y de gestionar. Es una playa de estacionamiento para los camiones, porque hay muchos camiones acá en el Cerrito y quedan en la planta urbana. Realmente de noche, si está lloviendo, que me ha tocado, las calles no son lo suficientemente anchas y representan un obstáculo y hasta la posibilidad de algún accidente también, que no es menor. Entonces, la creación de una playa de estacionamiento privada, donde todos los que tienen camión puedan dejarlo en custodia, con un guardia de seguridad, con un sanitario, con todo eso, es algo de las cosas que también estamos necesitando para Cerrito. Estamos soñando con la posibilidad de, a un futuro no muy lejano, una autoría Cerrito Paraná. Esa la tenía guardada para vos, Sebastián, así que tenedlo en cuenta, que si somos gobierno, que creo que sí, vamos a tener que hacer autovía Cerrito Paraná, Cerrito Paraná. Este, como dije, estamos en el corredor de la Ruta 12 del Mercosur y las rutas están quedando chicas, están quedando obsoletas. Y eso, bien sabe Sebastián.